Pasando a otros temas, en Irapuato, el director general de Seguridad Pública Municipal, Salvador Terán de Santiago, decidió cortar por los anos la polémica con el líder de la UCOPI, Martín Egrete, quien lo acusó de estar inmiscuido con la delincuencia organizada, presentando una denuncia por difamación. Esto dijo hoy el funcionario municipal. Ya está denunciado, yo voy a prestar la denuncia el día mismo, el día de ayer. Esa era la instancia legal la que tendrá que investigar. Creo que lo que se dice es que tiene que acreditar, y no únicamente hablar por hablar. ¿Por qué delito, director? Lo que resulte. ¿En contra de Martín Egrete o en contra de quién? En contra, resulte responsable, principalmente en contra de él, pues el que estuvo hablando por micrófono, es el que estuvo diciendo miles de cosas, entonces tendrá que acreditarlo. Tener el valor de tener un micrófono y protegerse con 300 gentes, es parte de que tendrá que responder ante las instancias legales. Tenerán de Santiago también señaló que serán las autoridades judiciales quienes deslindan responsabilidades en el caso del joven Fernando Delgado, quien recibió varios disparos en un enfrentamiento entre pandilleros y policías el pasado martes. Yo!